Bienvenidos a este video tutorial donde les voy a enseñar la herramienta de recorte. La herramienta de recorte sirve para eliminar partes de una imagen que no necesitemos. ¿Cómo se utiliza? Les voy a explicar. En este video tutorial nos situamos en la barra de herramientas y nos ubicamos aquí en este icono donde dice recorte o barra de herramientas de recortar. Damos un clic sostenido y seleccionamos la imagen que vamos a trabajar. Si ven que esta imagen por un lado está de color oscuro y por otra imagen está de color claro. La parte de color oscuro significa la parte que no vamos a necesitar de la imagen. Mientras que la clara es la parte que vamos a necesitar de la imagen. Damos doble clic. ¡Y listo! Ha sido nuestra imagen recortada. Con esto ha sido el video tutorial. Espero que les haya servido de mucha utilidad. Con ustedes muchas gracias.